Vamos de vuelta siguiendo el Clásico RD, vamos a escuchar a Tony Peña que está conversando luego del partido. Tremendo, tremendo tiro de Bautista y tremenda jugada de Castillo. No es tan fácil enfrentarse con ese tiro cuando la bola se está moviendo por encima del corredor. La bola lo llevó allá y se fajó porque sabía la importancia que era ese out para este equipo. Después de ese out, el equipo cogió totalmente un nuevo aire. Después de un juegazo de tanta adrenalina y estrés contra Estados Unidos, jugar contra Colombia y la forma en que le jugaron y la forma que presionó y llevó al máximo al equipo dominicano. ¿Qué tú puedes decirme de ese equipo de Colombia? Esos muchachos jugaron con el corazón y de verdad por eso los felicité después del juego, de la forma que ellos jugaron. Jugaron, trataron de hacer toda la cosa correcta. El dirigente hizo todo, todo lo que pudo hacer. Lamentablemente ellos tenían un bullpen que ya estaba cansado. Al final yo era lo que yo pensaba siempre. Yo decía, en algún punto nosotros vamos a llegar a los lanzadores que han trabajado bastante. En segunda ronda, ¿y quién le toca subir al montículo para ese primer compromiso contra el segundo lugar de la ronda de él? Pues fíjate, Carlos. Carlos va con su tiempo reglamentario. Él va a lanzar el primer juego. El bull que sigue con su tiempo reglamentario. Y ya Willy Peralta no va a estar con nosotros ya que nada más vino solamente por un solo partido. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿A ver cómo dice? Yo creo que Cano está tratando de hacer demasiado. Está tratando de descargar al equipo. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¿Pudieramos pensar ya en Lloris Cueto nosotros, aunque tú no lo digas? No te puedo decir nada. Tony Pella, vamos a la pausa. Retornamos allá con ustedes al estudio. La primera vez en Colombia el bíblico le está presentando solo en Colombia.